Igual aquí no, hay fundas así, fundas de basura pero son como, ándale aquí hay como un casco no, mira, es como un tipo casco ¿Qué pasa mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean a un nuevo video el día de hoy Lo que se pretende en este canal amigos es grabar una serie que si bien es cierto al menos acá en este país no hay Una serie que hay en otros países pero que me gustaría hacerla acá para ver que se puede hacer Lo que quiero invitarles a continuación es nada más y nada menos a la serie llamada lo que votan o lo que tiran en Ecuador Así que vamos a visitar los barrios más pelucones, más aniñaditos, los barrios que vive gente de poder, de dinero Para ver que ellos votan y que podemos encontrar dentro de la basura de ellos Recuerden que la basura de muchos puede ser el tesoro de otros ¿Verdad? Así que eso es lo que pretendemos amigos, bienvenidos a esta, bueno vamos a hacer una serie de unos 10 capítulos pienso yo Porque no creo que haya mucho barrio acá en Ecuador, al menos acá en Quito ¿No? Ya, ya dependerá en otros, si es que le va yendo bien a la serie podemos extendernos a otras ciudades como Guayaquil, Encambato Pero ya depende de cómo vaya la serie amigos, pretendo hacerla de 10 capítulos para probar Así que acompáñenme, estoy acá en Quito Tenis, en el barrio Quito Tenis, uno de los barrios que son más pelucones Más aniñados, por así llamarlo, así que acompáñenme, vamos Bueno amigos estoy ya Ingresa, miren acá hay Mercedes Benz Hay buenos carros acá eh, o sea estoy ingresando ya a la entrada De lo que sería este barrio Un tanto pelucón me encontraron eh Acá vive casi la élite, bueno no sé si es el barrio más pelucón de acá de Quito Eso quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios Que barrios se conocen ustedes para, para ir a hacer esa visita Y ver que encontramos dentro de la basura de, de los, de los millonarios, de los ricos, así ah Miren horrendos edificios a mis espaldas O sea, wow, déjate de cosas brother acá Vemos Toyotas, Mercedes Benz Vamos al ingreso de este barrio conocido como Quito Tenis Que vamos a ingresar eh Amigos Miren Un parque muy limpio Nada comparado con los parques Que hay En el sur Nada comparado con los parques que hay Amigos en Así como En los barrios más apartados de Quito ¿No? En los barrios más humildes Es que miren las Mitsubishi que se traen atrás Migos ¿Sí ven? Camionetotas Miren estos parques de Dios Son pequeños pero Wow, bien cuidados, bien limpios ¿Sí? Qué bonito eh Qué bonito como tienen esto amigos Y bueno, aquí voy a Hacer el ingreso respectivo Aquí hay un pequeño redondel Y bueno Todo esto amigos es El barrio Quito Tenis Que vamos A ir a ver No sé si La verdad es que amigos No No sabría decirles que Miren ese Mercedes Benz Está allá Qué carrazo amigos Mitsubishi Ondas Acá vemos Buenos carros eh Muy buenos carros Vemos acá amigos Bueno Voy a entrar amigos Por aquí ya Lo que les estaba diciendo Es que no sé A qué horario sea El que ellos tiran la basura O sacan la basura A qué hora El basurero pasa por este barrio No sé amigos Pero lo bien cierto Que dice barrio vigilado ahí No sé Eso es lo que ahorita vengo Como Primer barrio A A conocer A Investigar Y bueno A ver qué tiran también los ricos Ahí vemos un tachito de basura Pero no creo que Haya nada Sino acá Porque esta es la salida del barrio ¿No? Acá está el barrio amigos Al que vamos a adentrarnos Y a recorrer todo este barrio A ver qué podemos Encontrar En su basura Bueno amigos Esta serie corta de 10 capítulos Que pretendo sacar Voy a Voy a lanzar los miércoles Y los sábados Para que estén pendientes Y bueno Dependiendo de cómo vaya la serie Si va bien Podremos visitar ya otras ciudades No grandes También donde haya barrios Pues Así como este ¿No? Y podamos ver Qué ocurre O qué tiran los ricos acá En Ecuador O sea Qué tiran en Ecuador Qué es lo que no les sirve Y ellos tiran Me han dicho que A veces tiran cosas buenas Que tienen algún valor Y las dejan tiradas por ahí Pero Bueno este al ser el primer video Es un poco más Introducción Ya el segundo video Pues ya vamos a Entrar más a A ver ya Donde haya la basura Pues estamos conociendo la verdad Por ahí vi Unos estantes de basura Que pues no No tienen Nada de basura No sé si el basurero ya pasó Pero miren Miren estas casas amigos Qué belleza de casas Quiero que conozcan Miren los herramientas Con seguridades eléctricas Y todo eso Bien amigos Si bien esto es Parte de la basura Pero me imagino Que es de algo Que estuvieron haciendo Limpieza por acá Porque como podemos ver Hay Maleza Nada más ¿No? Miren Hay maleza por acá No podemos encontrar Nada más que eso Entonces no es Algo que Que sea algo Que valga la pena Hurgar ahí En esa basura Que es de maleza Me imagino que estuvieron Limpiando la parte de ahí Y por eso Se encuentra eso Así Miren la parte Es hasta allá arriba Vamos a caminar Todo esto Porque quiero visitar Todo este barrio Andarlo todo Todo Y bueno Miren qué bonitas Las entradas De estas casas amigos Bueno Estoy más que conociendo El barrio Más que viendo Qué tiran Pero dentro de todo esto También vamos viendo Qué es lo que no les sirve ¿Verdad? En las basuras Y todo eso Wow Es increíble ver Es muy bonito este barrio Muy limpio Muy organizado Wow Vamos a ver amigos Aquí cerca de este parque O al lado de este parque Hay grandes casas Edificios Pero lo que no logro ver Es estantes así Donde ellos salen A dejar la basura Más que estos pequeños Botecitos Que están aquí En este parque Pero Que pues No creo que tengan Nada bueno ¿Verdad? Ya que solo hay fundas Eh Y no vemos así como Tachos O cosas así Miren Solo son pequeños Estantes Donde pues hay Solo Prácticamente Basura Así No sé Donde sea El lugar Donde ellos Donde ellos Vayan a depositar La basura O dejen la basura No veo así como Restantes Como hay en los barrios ¿Verdad? Wow Tengo que descubrir eso Amigos Porque la verdad Sí Ya he caminado un buen rato Y no veo nada de eso ¿Ví? Miren esos palacios Esas casotas Que hay por ahí Pero bueno Ahí vamos Lo que ahora logro ver Es que tienen acá Organizadores de basura ¿No? Para reciclar En este punto de aquí Justo en esta esquina Miren Hay unas bolsas Y wow Miren al frente No sé que sea Pero se ve grande ¿Verdad? Aquí dice Villa Regina Ajá Y acá ahí tenemos Un parque muy bonito También El que les mencioné antes Este Villa Regina No sé que sea Amigos Pero bueno Estamos caminando Por este barrio Donde se encuentra Justamente este lugar No sé que se llame Ustedes conocen Me lo van mencionando Chicos Que es esto Pero es un área privada Que está todo cerrado Y bueno Y sí Acá bolsas de basura Pero Nada más Así pequeña No veo los estantes De Grandes y eso Pero vamos a seguir buscando Es lo importante Miren Bueno amigos Aquí hay un Pequeño basurero Así donde ellos Tienen esas cosas Pero Ya vi que Bueno Solo hay fundas De De Males Y todo eso ¿Verdad? Y estamos Justamente En esta calle Aquí Pues no La verdad no sé Que nombre tenga No tiene Solo numeración En las casas Pero igual Las bolsas ya Solo tienen Maleza Como vemos Y por ahí Algo de comida De desperdicios Igual si vamos A esta casa De acá Ahí igual Esto ¿No? Bolsas de Basura Nada más Y maleza No hay nada Por acá afuera Que dejen Tirado afuera Seguimos Seguimos Grabando Amigos En este barrio Llamado Quito Tenis Igual acá Solo bolsitas De basura ¿Sí? Nada comparado Con lo que Si realmente Botan en a Johnny Es que ahí Tiran cosas Que realmente Si se puede dar Un segundo uso O cosas que realmente Si son de valor Pero Comparado con lo que Aquí en Ecuador Amigos Tiran pues Ustedes no cuentan Que Una nice No hay nada Nada de nada Hasta ahora No sé si dejaron Botado ese carro Que está ahí Viejo Y todo Ahí como que No lo utilizan Más No sé si sea Eso que lo tiraron Pero puede ser Según lo que Vemos Puede ser Puede ser Que esté Botado ahí Porque está Con llantas Bajas Y todo Y no lo utilizan Más Ajá No sé No sé si el basurero Ya pasó Por aquí Pero Aquí vemos Casi vacío Esto Y lo que Vemos acá Es Es Bolsas de basura Pero de maleza Así como de hierba Igual aquí No Hay fundas así Fundas de basura Pero Son como Ándale Aquí hay como un casco ¿No? Mira Es como un tipo casco Vamos a abrir Así como que La verdad No traje guantes Amigos Pero Es como un tipo casco Esto ¿No? Que vemos aquí Dentro de esta basura Vamos a ver que Si se puede Ándale ¿No? Es un casco de moto Pero Como podemos ver Ya no vale Está Inservible Y lo que vemos acá Es basura Nada más Así que bueno Era solo un casco De moto Que Ya Terminó de cumplir Su función A parecer Llegamos tarde Bueno ¿Se imaginan Cuánto puede valer Un departamento En esta zona Exclusiva De Quito Amigos Hay incluso Rótulos ¿No? Que he visto Miren estas Casotas Y no pues Me estaba preguntando ¿Cuánto puede llegar A valer Un departamento Acá En esta zona De Acá de Quito Llamada Quito Tenis Hay banderas De muchos países Por aquí Parece que No solo viven Personas nacionales Sino extranjeras Por acá Bueno Miren Acá hay incluso Un penthouse Está en venta En la parte de arriba Si ven Bueno arriba No sé si mi cámara La pueda captar Pero hay un rótulo Que dice Que se vende Un penthouse Y aquí Hay basura Pero ¿Qué contendrán Estas bolsas? No lo sé Amigos Vamos a ver ¿Qué hay aquí Amigos? Acá Encontramos Nada Solo son Unas plantas Solo había Unas plantas Unas ramas Ahí Pero No hay nada más Igual Lo que tienen Es como les digo De Lo que limpian Sus lugares Y cosas así Más o menos Que hay ¿No? Esto es lo que Podemos Encontrar En este momento Pues no hay Nada más De Cosas de valor En este lugar Más bien Solo Bolsas de basura Pero no tienen Ningún contenido De valor Como si lo tienen En otros lugares De verdad Cajas así Con fundas Pero no hay En las afueras Que dejen algo ¿No? De valor Bien amigos Espero que este Video haya sido De su agrado Estoy acá En un parque Que queda justo Al ingreso Del barrio Quito Tenis No pude encontrar Nada en este Primer video Pero bueno Les digo que Hay videos Más adelante Voy a seguir Recorriendo barrios Considerados Como los barrios Aliñaditos Los barrios Pelucones Si tu conoces Algún barrio Que Que tengan Estas características Por favor Déjamelo saber En la caja De los comentarios Para poder Visitarlo Y ver Que nomás Botan Las personas Que tienen Un poco más De economía ¿Verdad? Más de posición social Hemos visto Más bien un barrio Diferente A los otros barrios ¿Verdad? Se nota la clase Un poco Con poder También a los barrios Más humildes ¿Verdad? Se nota también Que están bien limpios Los parques Bien cuidados Pero bueno Eso es lo divertido De estar haciendo Este tipo de contenido Así que chicos Ya lo saben Si son nuevos Y si les gustó Este video Apoyen con ese Gran me gusta Por favor Compártanlo Con sus amigos Y si eres nuevo Viendo este tipo De videos Por favor Suscríbete al canal Activando la campanita Para que no te pierdas De mis videos Nos vemos Pero recuerden Antes esto Que Sus sueños Sean más grandes Que sus miedos Ya nos vemos En un próximo video Mis amigos Pásenla bien Chao Chau Chau